Nuevo gobierno, atención a sus demandas sociales, pues las comunidades de Oaxaca lo requieren. Seis, que estamos en contra de las empresas transnacionales que instalan grandes comercios y quitan la posibilidad a los pequeños comerciantes de nuestras comunidades de vender sus productos y llevar un ingreso a sus familias. Siete, que todos los pueblos de México, gobiernos y organización de las Naciones Unidas debemos unirnos para detener el cambio climático y el calentamiento global. Ocho, que respaldamos la lucha de los campesinos, obreros, cañeros, cafeticultores, amas de casa, jóvenes, profesionistas, transportistas, de nuestros hermanos indígenas, de los pueblos en resistencia, de los sindicatos, de las organizaciones que buscan el desarrollo de sus comunidades, del Magisterio Democrático Nacional de la CENTE, pues la defensa de la educación pública nos involucra a todos. Nueve, hacemos un llamado a todos los referentes sociales de nuestro Estado y de México para conformar un solo frente de lucha que nos permita hacer valer los principios universales de la humanidad y defender los ideales y causas de la Revolución Mexicana. Así como también avanzar hacia la construcción de una nueva constitución política que nos permita a la gente de nuestras comunidades vivir con dignidad. Nos pronunciamos por el reconocimiento a los medios masivos de comunicación que informan conscientemente con la verdad y que inciden en la historia de nuestra Nación. Por la presentación con vida de todos los luchadores sociales desaparecidos y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Por la defensa de la educación pública y gratuita, en contra de las reformas estructurales, no al incremento del precio de las gasolinas. Por la dignidad de nuestros pueblos, organizar y luchar. Atentamente, Bloque Comunitario del Sur. Gracias.